¿Qué hubo? ¿Cómo están? De nueva cuenta aquí rodando sobre el libramiento sur poniente a mi derecha estamos terminando de pasar Placota el Alto ya les había platicado un poco sobre ese lugar es un poco de subida y acá adelantito va a empezar una una bajadita que va a llevar a Placote el Bajo y Montpaní nuestro destino es Juriquilla el sol está bastante fuerte son las pues como las 3 de la tarde la próxima la próxima la próxima la próxima yo Más espero que me acuerde de dónde era lo malo es que tenía dos semanas de no agarrar la bicicleta me pasa algo muy curioso tiene que ver mucho la cuestión mental y últimamente he estado un poco presionado por el trabajo en donde no estoy tranquilo hasta que no termine los pendientes y siento que salir, andar en bici últimamente incurrió en un coste de oportunidad bastante alto lo cual pues no era mucho de mi agrado y no me dejaba salir sin embargo es es un tema terapéutico porque efectivamente ya he pasado que que quiero salir pero cuando me empiezo a bloquear mentalmente ya es imposible es imposible que pueda dar un buen rendimiento me pasó ayer me desperté con toda la actitud me cambié ya que estaba por salir uno empieza tengo este pendiente tengo que mandar estos mails tengo que responder a estos clientes tengo que terminar de preparar clase tengo que revisar el mail que me mandó fulano, perengano, etcétera y cuando te das cuenta ya pasó una hora y estás en la cama y es cuando me doy cuenta que ya no puedo salir aunque salga una hora ya no estoy tranquilo y mentalmente no sin embargo el día de hoy fue diferente desde que me levanté me mentalicé y dije hoy voy a salir voy a salir me aseguré de dejar mis pendientes y empiezo a trabajar con la mente y uno sale con una mejor actitud y es que les voy a a participar estaban que salgo no salgo salgo no salgo y desde la mañana empecé a a chatear con los clientes y antes de salir desde la mañana a las 2 de la tarde concreté una venta una venta buena pero es un cliente potencial del cual puedo tener una relación duradera quiere que le administre unos bienes inmuebles pero lo importante es la venta y eso me motivó me hizo entrar en actitud me cambié y vámonos pero si estoy sintiendo resintiendo el no haber salido estos días y es que me había puesto la meta de pedalear mínimo 50 kilómetros a la semana y lo había estado logrando me establecí de meta pedalear 1200 kilómetros este año la verdad es que si los voy a cumplir ya voy más de la mitad estamos en junio voy más de la mitad pero si bajé mi ritmo este lo que es finales de mayo y junio bajé el ritmo pero bueno así pasa cuando sucede vean esta es la colonia que les que les decía es muy grande es una parte de jorquilla es muy es muy bonito más que aquí adelantito hay un lago que de repente de repente llega un nubecito vamos vamos bien como ahorita pero bueno esta zona está pues está cerca de donde vivo a unos escasos kilómetros realmente el acceso es muy es muy rápido vean ahí están los los gansos, los patos que la verdad no es que esté en contra de los animales pero no sé qué tan tan bueno sea hay una zona en donde hay un lago artificial en donde tienen la política contraria de no meter patos porque el agua se contamina mucho y luego huele medio feo pero bueno aquí vamos a ir para arriba vamos a ir para arriba y si mi ubicación no me falla vamos a salir a un a un superama vean la avestruz a ver ahí está la avestruz bueno vamos a cortarle y a continuar estamos por llegar a una zona comercial de mi lado izquierdo está va a estar la VM y del lado derecho está la UNAM sí la UNAM campus juriquilla me puedo dar vuelta a la derecha o seguir derecho vámonos a la derecha ya quiero regresar definitivamente sí resentí estos días que no anduve en 10 mañana tempranito a ver si salgo a dar otra vuelta para ir recuperando poco a poco esta zona se llama Santa Fe igual en en juriquilla algo muy bonito que tiene pues Querétaro en general es que tiene muchas ciclovías que a diferencia de otros lugares cuando hacen las calles ya están creando las ciclovías en algunas partes pero en la mayoría al menos es lo que yo he visto como podrán ver los coches respetan el espacio y no creo que sea un tema de de gente foránea o de provincia es un tema de educación pero bueno otra vez tenemos ese airecito que rico recorrido bueno bueno vamos a hacer la la última toma y esta bajadita está bastante bastante buena vamos a hacer los cambios vamos a ver qué tanta velocidad me marca la aplicación el Strava y aquí vamos y aquí vamos y aquí vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Híjole! Y se te pone la piel de gallina. ¡Ya! Eso fue todo. Porque empezamos nuevamente con la subida. Y aquí son como... 17 kilómetros. Hasta... Hasta mi destino. Nos vemos pronto. En la siguiente salida. ¡Chao! Bueno, pues así termina... Mi recorrido el día de hoy. Vamos a ver qué tal sale esta toma. Estamos ya... Como unos 5 kilómetros para terminar. Terminó la parte pesada. El sol ya no está pegando tan... Tan fuerte. Y bueno... Ahora sí nos vemos para la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!